Desde el martes 22 de agosto, la ciudad de Talca da un paso significativo hacia la mejora de su infraestructura vial con la habilitación del nuevo Paso Bajo Nivel. Esta iniciativa, en respuesta a un proyecto planteado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, incluye la construcción de la calle 6 Sur entre 11 y 12 Oriente, junto con su paso nivel, un puente ferroviario y una ciclovía, reforzando la conectividad en la capital regional y facilitando el desplazamiento de sus habitantes. Esta inversión, con un financiamiento proveniente del gobierno regional, busca brindar mejoras sustanciales al bienestar y movilidad de la comunidad talquina. La gobernadora regional, Cristina Bravo, junto a la directora regional del Servicio de Vivienda y Urbanismo, Serviu, Paula Oliva y el Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones, Angélica Saez, encabezaron la ceremonia de inauguración de esta obra vial, resaltando su importancia para la mejora de la conectividad y los modos de desplazamiento de la comuna. Bueno, nos encontramos junto a nuestra directora regional del Serviu, Paula Oliva, a nuestra Ceremi de Transporte, María Angélica Saez, al consejero regional César Muñoz y con algunos dirigentes y vecinos del sector. La verdad es que muchos de ustedes se preguntarán por qué estamos habilitando hoy día, en medio de esta tremenda emergencia que estamos viviendo en la región del Maule, este paso bajo nivel, muy anhelado por los vecinos. Hoy día es cuando más no hace sentido habilitar nuevas rutas de conectividad al interior de la comuna de Talca. La comuna de Talca ha sido una de las más afectadas por los últimos temporales. Jamás pensábamos que con la salida del Río Claro y del Canal Baeza íbamos a sufrir daño en nuestra infraestructura, como el Estadio Fiscal, como el Parque de la Ribera del Río Claro. Y por eso cobra sentido habilitar este paso bajo nivel, que en medio de este temporal hemos podido constatar, junto a ustedes y junto a los vecinos, que con la cantidad de milímetros de agua que ha caído, este paso nivel quedó bien construido y no colapsado. Esta es la mejor prueba que lo que buscamos en su momento, cuando se aprobaron los recursos, en conjunto con el Ministerio de la Vivienda y el Consejo Regional, era obviamente buscar una vía de acceso, una conexión, más vías de conexión al interior de la comuna de Talca, sobre todo como ha crecido en cantidad de habitantes en los últimos años. Uno de los aspectos destacables de este proyecto es la inclusión de una ciclovía, lo que promueve alternativas de transporte sostenible y favorece un entorno más amigable con el medio ambiente. La respuesta de la ciudadanía ante esta habilitación del paso bajo nivel después de cinco años ha sido positiva, especialmente considerando el alto tráfico que enfrenta la 8 Sur. ¿Cuál es la apertura de este nuevo paso tal? Bueno, aquí lo vamos a inaugurar ahora, vamos a pasar por él. ¿Qué piensas de que se abra? Bueno, el día se abrió, se abrió ya. Ya está abierto, ¿cree que va a servir para descongestionar? Yo creo que sí. La gobernadora Cristina Bravo enfatizó la importancia de esta habilitación en medio de las circunstancias actuales, marcadas por un desastre natural que afectó a la región. A pesar de las intensas lluvias, el paso bajo nivel ha demostrado su solidez y funcionalidad, brindando confianza a la comunidad y mostrando que la planificación y ejecución de la obra han sido exitosas. Cabe resaltar que este proyecto no es fruto de la reciente pandemia, sino que se viene gestando desde antes, evidenciando la visión a largo plazo de las autoridades locales en cuanto a la mejora de la infraestructura y la movilidad urbana. La habilitación del paso bajo nivel en Talca representa un hito del desarrollo de la ciudad, fortaleciendo la conectividad y la calidad de vida de sus habitantes. La implementación de una ciclovía y la respuesta positiva de la comunidad confirman la relevancia de estas mejoras en un entorno urbano en constante evolución.